Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar Y eres así, con una boca de grasa, con una boca de grasa Ya ya mi vayan arriba, ya ya mi vayan arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no fui marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Pra paraba, pra paraba, pra paraba, pra paraba Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar Y eres así, con una boca de grasa, con una boca de grasa Ya ya mi vayan arriba, ya ya mi vayan arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!